Cuestiono qué tan tradicional es que un guerrero use un sostén de cocos. Olvida eso, que alguien me saque de esta cosa. Ella es graciosa cuando está amarrada y no puede hacerme daño. Acabo de ganar la semifinal. ¿Dónde está el respeto? Lo buscaremos más tarde. El primero en liberar a Heather gana el último puesto en la final y la oportunidad del millón. Si por casualidad nadie la libera, ¿seríamos Cody y yo los dos finalistas? Oye... No funcionará, ya lo confirmé, Chef. ¿Nos harías los honores? ¡Oh! ¡Y manténganse fuera del agua! ¡Comenzando! ¡Ahora! ¡Es agradable estar fuera de este juego! ¡Ganale, Capri! ¡Prepárate para ser derrotado por mí, mi pequeño amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡O ser frito! ¡Concéntrate, Cody y Ken! ¡Los kiwis! ¡Ve por los kiwis! ¡Vamos, Alejandro! ¡Aplástalo! ¡Como un insecto! ¿Dónde están mis porras? ¡Hola, Equipo GD! ¡Ríndete! Ya sabes que no puedes ganar. ¡Más vale que alguien gane rápido! ¡Estoy a punto de arder en llamas! ¡Oh, no! ¡Sierra Rodoas y Arenas Movedizas! ¿Qué? ¡Sierra! ¡Que alguien la ayude! ¡No! ¡Cody! ¡No! ¡No! ¡Más desplata desarmado y desplataformado! ¡Oh! ¡Qué despiadado! ¡Por favor, no me coman! ¡Por favor, no me coman! ¡Cody! ¿Lanzará al señor Popularidad a aguas infestadas de tiburones sin ninguna razón? ¡Acabas de regalarme el millón! ¡No puedo esperar por la votación! ¡Diablos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Aquí vienen! ¿Buscabas esto? ¡Gracias por todo! ¡No! ¡No logro recuperar... ¡Una respiración! ¡Eres hermosa cuando acabas de perder! ¡Trabajé tan duro! ¡Y ahora te llevarás el millón y desaparecerás de mi vida para siempre! ¡Solo lanza tu tonto muñeco en el tonto volcán de una vez! ¡Espera! ¿Estás más molesta por perder el millón o a mí? ¿Estás demente? ¡Nunca me enamoraría de un canalla como tú! ¿Entonces por qué te sonrojas? ¡Hola! ¡Estamos al lado de la cosa más caliente del planeta! ¡Sí! ¡Admítelo! ¡Estás enamorada de mí! ¿Qué? ¡Yo no te amo! ¡Yo te amo! ¡Odio! ¡Quise decirte odio! Sé lo que quisiste decir. Y debo confesar que... Al principio... Sí mis intenciones eran puramente estratégicas. ¿La confesión puede esperar? ¡Tenemos un horario aquí! Pero ese ya no es el caso. Porque tú... Tú te robaste mi corazón. ¡Oh! ¡Eso es tan hermoso! Aunque sea Heather. Nuestra conexión es más profunda que cualquier juego. Juntos... Podemos conquistar el mundo. Bueno... Supongo que sí puedo... Puedo sentir algo. Mi amor. Esto es algo llamado... ¡Victoria! ¡Hasta nunca un perdedor! ¡No! Sí, los chicos están bien. Pero un millón de dólares es aún mejor. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Bien! Pero ese no es tu muñeco. Pero... Entonces... Arrojaste el sacrificio de Alejandro al volcán... Así que... ¡Alejandro gana! ¡No! 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 ¡Alejandro! ¡Te conviene venir hasta acá! ¡Gané! ¡Ya voy! ¡Eso no es justo! ¡Yo hice el sacrificio de piñas! ¡Oh! ¡No lanzaron piñas al volcán o sí! ¡Ay, letreros! ¡Por todas partes! ¡Oh, sí! Realmente arruinaban la toma... Así que pusimos a la pared humana... ¡Ya! ¡No saben lo que sucede cuando las piñas se encuentran con la lava! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Esa no me la esperaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Como sea! ¡Corran! ¡Oigan! ¿Y mi dinero? ¡Reclamo lo que me pertenece! ¡Drama! ¡Total! ¡La venganza de la isla! Los votos fueron emitidos. Aquellos que reciban un malvavisco normal pueden quedarse. Pero en esta temporada, un jugador recibirá un malvavisco muy especial. Un malvavisco que no querrán comer. El que reciba el malvavisco del perdedor tóxico saldrá del concurso. Lo que quiere decir que nunca regresará. ¡Jamás! Los siguientes jugadores están a salvo. Scott B Lightning Don Y Sam Y el malvavisco de perdedor tóxico es para... Stacy ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero me iba tan bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que este es el muelle de la vergüenza para mí! ¡En realidad inventamos algo nuevo esta temporada! ¡Les va a encantar! ¡Les presento el lanzador de la vergüenza! ¡Aun sin patente! ¡Sí! ¡Los catapultas fueron inventados por mi tatarataratata! ¿Listos? Todos obtienen un malvavisco. ¡Hasta el perdedor! ¡Pero ese es un malvavisco que no querrán comer! ¡A la votación! ¡Las siguientes personas están salvadas! Lightning Don Scott y Sam Lo que nos deja a Dakota y Bev ¿Qué? Y el malvavisco de los perdedores es para... ¡Dakota! ¡No! ¡Esto tiene que ser un error! ¡Aún no he tenido miseria en solitario! ¡No! ¿Unas últimas palabras antes de emprender el lanzamiento de la vergüenza Dakota? Ah... ¡Sí! ¡Primero que nada! Después de otro día abarrotado de derrotas... ¡Todo se resume a esto! ¡Las siguientes ratas están a salvo! Don Lightning y Scott Lo que deja a Bev y a Sam ¡Al menos no me iré a casa primero! ¡Ah! 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 Detesto cuando los perdedores se ponen... pegajosos ¡Hola, Sam! ¡Oh! ¡Hola, Dakota! ¡Ah! 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 ¡Dakota! ¡Tú ya no estás compitiendo! ¿Recuerdas? ¡No me importa el dinero! ¡No lo necesito! ¡Sólo quiero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acercamiento, por favor! ¡Gracias! ¡Sólo quiero tiempo en cámara! ¡La gente necesita ver más de mi chispeante adorabilidad para poder conseguir mi propia serie de telerealidad! ¡Ah! ¿Recuerdas que saliste volando por los cielos en el último episodio? ¡Eso significa que te vas para siempre! ¡No! ¡Por favor, haré lo que sea! ¡Escucha, princesa! ¡Este es mi programa! ¿Ah? ¡Es tu papá! ¡Hola, señor Milton! ¿Cuánto dinero? ¡Regresas! ¡Sí! ¡Como una pasante! ¡¿Una pasante?! ¡No! 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 ¡Hora! ¡Hora del lanzamiento de la vergüenza! ¿Qué? ¿Algunas palabras finales, Beverly? ¿Algunas palabras en general? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Terminó el tiempo! Después de un episodio plagado de traiciones Son las ratas quienes se traicionaron mejor Los siguientes campistas están momentáneamente a salvo Brick Sam Y el artista antes conocido como Cabeza de Balde Shabam Y el malvavisco tóxico de la derrota es para... ¡Done! ¿Qué? ¡Esperen! No pueden eliminarme porque encontré la estatua McLean de la Invencibilidad ¿Dónde está el sello de aprobación McLean? ¿El sello McLean? ¿Qué? ¿Dónde? Lo siento, princesa de las hadas Parece que desenterré una de mis trampas ¡Jejejeje! ¡Cómo me gusta tallar madera! ¡Au! Sabía que el universo no quería que ganara un juego tan perverso Mmm, perverso, eso me gusta Pero lo que el universo sí quiere que haga es que venda estos recuerdos de TDR desechados en internet Para iniciar un santuario para todas las pobres criaturas mutantes de esta isla ¡Eso es adorable! Sin sentido, pero adorable Y a mis compañeros víctimas de la telerrealidad, les pido se levanten contra los canallas desalmados ¡Psicópatas que se esconden entre ustedes! ¿Chef? ¡El traidor entre ustedes es...! ¡Esperen! ¡Debo advertirlas a mis compañeros! Bueno, eso fue un completo fiasco Brick, te anotaste un fracaso en la moda Y Sam, esta vez sí que metiste la pata Una de las ratas será a casa esta noche Pero no será Lightning ni Scott Ustedes están a salvo ¡Ya, genial! Tóxico de la derrota es para... ¡Sam! ¡Aaah! ¡No! Bien, parece que no continuaré Lamento no haber sido de más ayuda Bueno, siempre listo Siéntate, tonto ¡Aaah! ¿Algunas últimas palabras antes de tu paseo por la derrota? Sí, quiero que me devuelva mi consola de videojuegos ¡Aaah! ¡Sam! ¡Espera! ¡Oye! ¡Viniste a verme partir! ¡Aaah! ¡Voy a extrañarte! Toma, llámame, ¿sí? Tal vez perdí el juego Pero logré ganar el corazón de la chica de mi... ¡Aaah! ¡No! Aquí están los votos ¿Quién recibirá el malvavisco de la derrota y dejará el juego para siempre? Los siguientes jugadores están a salvo ¿Yo? ¡Sí! ¿Y? ¡Lightning! ¡Sí! ¡Shap! ¡Sí! Parece que tu llamado al deber llegó a su fin ¡Retírate! ¿Qué? ¡Pero estuve fuerte al mando! ¡Sí! Salvando al enemigo, ya traidor ¡Adiós, pantalones mojados! ¿Algunas últimas palabras, cadete? ¡Bien! ¡Espera! ¡A un lado! ¿Debo ir a abrir a un joyero y abrir una cuenta en el banco? ¡Ah! La carta punta es solo para salidas ¡Bien! ¡Renuncio! ¡No necesito más este programa mucho! ¡Mira esta cosa! ¡Soy rica! ¡No a menos que la circonita cúbica se haya hecho valiosa! ¿Qué? ¿No es... un diamante de verdad? ¡No! ¡Prácticamente no vale nada! ¡La peor mina de todas! ¿Por qué crees que el Haceto va a ser desperdicio ahí? ¡No! ¡Camillo, pimpia! ¡No! 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 ¡No!